Lo de los datos en el caso de feminicidio, pues sí pueden estar relacionados con el hecho de que antes no se clasificaba el delito como feminicidio. De todas maneras, no es un asunto cuantitativo, numérico, no debe de fallecer nadie, no se debe de asesinar a ninguna mujer, no debe de haber feminicidios, dependientemente del número. Entonces, vamos nosotros a seguir garantizando la seguridad, la paz, es nuestro trabajo y hacemos todo, no somos indolentes, tenemos convicciones, tenemos principios y sobre todo somos humanistas. Y no le damos la espalda a los dolores de los semejantes, del prójimo, a los dolores de la humanidad.